hola amigos cómo están el día de hoy estamos nuevamente con mogo hola mogo hola el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este lanzatelarañas muy fácil de hacer con pocos materiales y miren cómo funciona ahora vamos a hacer un lanzatelarañas con su telaraña y todos los materiales que vamos a ocupar va a ser un hilo cáñamo un hilo así medio grueso no tan grueso ni tan ni tan delgado porque puede ser nos puede lastimar si es muy delgado y unas tijeras también para cortar y aquí sólo vamos a ocupar una liga de preferencia también resistente porque aunque sea muy resistente la podemos aflojar para que si no se nos ajuste y por último vamos a ocupar dos de estas partes de botella miren este como pollito y lo primero que vamos a hacer va a hacer agarrar la liga y todas las ligas tienen esta parte y vamos a pues a enredar el lazo aquí y ya una vez enredado el siguiente paso va a ser pues recortar esta parte de la botella para que nos quede algo similar a esto o a esto o sea son iguales ya con estos no los vamos a poner no no bueno si no lo podemos poner aquí de una vez y vamos a agarrar la liga y vamos a ver que se nos o sea que si la nos lo vamos a tener que poner aquí en esta parte así aquí no porque si la ponemos aquí al momento de jalar la liga hacia atrás o sea para poner estirarnos y ponernos la se va a venir para acá y a veces se traba y y pues no no si se traba no sale y olvide mencionar que estas cosas son para para protección de todos los manos porque o sea yo también uso la liga pero a veces la uso sin protección aquí y pues la mano se lastima mucho pero una vez ya con esto nos vamos a vamos a guardar la liga aquí y vamos a ver todo lo que queremos que dispare y una vez ya calculado lo que queremos que dispare vamos a recortarlo con tijeras y después vamos a enredar esto bueno miren vamos a enredar aquí así medio círculo y nos lo vamos a poner en la mano derecha bueno es que es que olvidé algo mencionarles algo van a lanzar la bueno les voy a enseñar primero cómo la lanzan van a agarrar la liga y van a van a meterle aquí como les dije después la van a hacer así hasta que llegue a su codo miren así hasta que llegue a su codo miren aquí ya llegó mi codo y después lo van van a van a apuntar hacia donde quieren y van a ir haciendo la mano hacia enfrente o sea apuntando hacia donde quieren y disparando y pues haciéndoles enfrente y al hacer enfrente la liga se va a ir se va a ir moviendo de este de esta posición del hombro o sea tiene que ponerla aquí del codo para que tiene que estar aquí en esta parte y al hacerlas enfrente va a hacer que la liga se vaya deslizando y vaya saliendo hasta el objetivo a ver hasta un poco para atrás miren me voy a hacer más para atrás para enseñarles que tiene distancia y miren este esta telaraña tiene más más alcance y pues sí o sea es más fácil más fácil de disparar miren y pues miren vamos a apuntar hacia donde queremos disparar y vamos a deslizar o sea y hacer la mano hacia enfrente para que se deslice la liga y pueda salir yo voy a disparar hacia allá para pues para tirar eso y si no se cae lo que quieren que se caiga lo jalan y ya se cae y pues esto es todo por hoy y pues adiós